Listo Ok, listo De una, de una Pero esto que acaba de hacer ¿Está todavía lejos? ¿O es por ahí el camino? ¿O es esa? Vamos a grabar ya las voces oficiales De la canción Hasta los cielos Yo sé que partirás Algún día vas a irte Llegarás a algún lugar Tan lejano y tan sublime Y verás nacer el sol En millones de matices La mayoría de los veterinarios Hablan de que cuando las familias Deben aplicarle lo que llama uno La despedida La despedida con honor O la despedida digna O llamado en términos veterinarios La eutanasia compasiva Muchas familias No son capaces de quedarse al lado De sus animales de compañía Entonces Ellos expresan Estos estudios son a nivel A nivel de muchos países Expresan que la mirada De angustia De soledad Y de tristeza Y de dolor Que siente un animalito Al ver que algo está cambiando En su cuerpo Cuando el líquido ingresa Y empieza a mirar Para todos lados Y no ve a nadie De su familia Dicen que es una de las miradas Más tristes Que hay en el universo Hay en Hay en El final me gustó Al principio Siento que le falta claridad A la voz Quise hacer esta canción Hasta los cielos Precisamente Para invitar Para motivar Para inspirar Para darle fuerza A las familias Y pedirles Y suplicarles Que así como recibieron Un amor incondicional Galáctico Inmenso Inconmensurable De sus animales De compañía No los dejen solos En las veterinarias No los dejen allá Abandonados A su suerte Porque no pueden Con el dolor Yo comprendo Que duele muchísimo Pero Nada justifica Que los dejen allá Cuando han pasado Toda la vida Al lado de sus familias Amándolos Limpiándolos Dándoles sanación De corazón Sanación de sus enfermedades Sanación de sus De sus emociones Cuidando Y limpiando Y protegiendo Sus energías No es justo Que las familias Les paguen Con olvido Con indiferencia Y con egoísmo Hay que tener Un amor muy grande Para poder hacer eso Yo lo sé Entonces es una canción Para que las personas Se refugien En el amor Y no en el dolor Y muchas gracias A Funeral Pet La familia Con la que Nos hemos conectado A través de esta historia Quienes Han creído En esta canción De hasta los cielos Quienes van a sacar Adelante esta historia Para llevárselas A las familias Para que las familias Y las veterinarias Y las personas Conozcan Que ya hay una forma Digna Espiritual Y hermosa Que aunque no deja De ser dolorosa Pero si es hermosa De poder despedir A sus animales De compañía Con toda la dignidad Con todo el honor Espiritual y energético Que ellos Que ellos merecen No la sientes Un poquitico Opaca Si como que Le falta Adicción Un poquitico No la sientes Engolada O sea Ese color Te funciona Surge De este man Jomer Que ha sido Productor musical Del disco De Liberaciones Solares Ha sido productor De varios De los temas Míos en vivo Y ahora Pues estoy produciendo Varias de las canciones Del nuevo álbum Con él Resulta que Él tenía Una Maravillosa Muchachita Llamada Lila Y bueno Pues los últimos Años de Lila Fueron difíciles A nivel de salud Él no se vio Por vencido En ningún momento Y fruto De las conversaciones Que yo tuve Con él Podía imaginar Porque ya había Experimentado La partida De Jackie La hermanita De Jack Podía imaginar Lo que estaba sintiendo Jomer Con Con todo este proceso De tener que empezar A prepararse Para despedir a Lila Para que Lila Pudiera trascender Ahí No que se empate Colomia Sino cortarla antes ¿Qué opinas? Sí, ahí Yo te diré Que nos veremos Luego Voy a hablar Y a guiarte Con mi voz Hasta los cielos Adiós Ay Ay Usted no estaba temblando Ay Un perrito Un perrito Un perrito Hola mi corazón Que no se me olvide Ay Ay ¿Qué? Yo también te amo Yo también te amo Perrito Perrito Lo más importante De estas canciones En la vida real Es que se conecten Con el mensaje Por favor familias Acompañen a sus animales De compañía Hasta el último segundo Por más dura Por más dura que sea La decisión Y por más duro Que sea la emoción Y el sentimiento Y el dolor De tenerlos Que ver partir Una eutanasia compasiva Ya cuando no hay nada más Para hacer En ese último segundo Reconozcan Todo el tiempo Toda la vida Todo el amor Que han recibido De sus animales De compañía No los dejen Solos en las veterinarias A que eso Lo resolverá El veterinario ¿Vale? Voy a hablar Y a guiarte Con mi voz Hasta los cielos Honraré tu corazón Aunque estés lejos Nada puedo hacer Nada me preparará Para verte alzar el vuelo No habrá un porqué